Música ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí una vez más a Destiny, aquí el canal de Crisis from Hazard Y bueno, vamos a continuar donde nos habíamos quedado ya en el capítulo anterior Bueno, ¿qué tenemos aquí? Primero que todo... Vale, de la casa de los lobos, así que nos vamos al diablo aquí en Venus Vale, continuamos aquí en nuestras misiones en Marte para así poder encontrar luego lo que es la maldita entrada, lo que es al Jardín Negro Y bueno, ahora iremos aquí a nuestra siguiente mision, la cual vendría siendo la espiral del jardín Que es la bahía del meridiano de Marte, con lo cual dice Hasta con el control de la espiral del jardín negro, que tras la pared de la base del combate de los cabal y desperta el ojo del celador Ah, interesante Esta es una zona de excursión y estas son dos misiones también Si, son dos misiones de historia Ah, no, esta también, esta es la zona de excursión Ah, verdad es que esta fue la primera... Ah, me acuerdo, si, esta fue la primera misión que hicimos aquí en Marte, pero bueno Esta aquí es una misión de patroviaje Pues vale, vamos aquí directamente a nuestra siguiente misión En la cual es la espiral del jardín Vamos a ver qué nos depara acá Adelante Tengo un plan para cargar el ojo del celador En las profundidades de la base de combate cabal hay una espirabex conectada a la puerta del jardín negro Si la liberamos de los cabal, podremos cargar el ojo Golpearemos a los cabal en su punto más fuerte Así que esto va a ser una guerra en toda regla ¡Uf! Me gustó eso de regla en toda regla De regla en toda regla De guerra en toda regla Me gustó eso, me gustó eso Allá vamos Habrá que entrar en la base por la fuerza Los seriales Pedra en la base de combate Perfecto Como que no sé quién, nuestro querido amigo ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¡No! ¿Pero qué indio otra acabo de hacer? A ver, en fin Voy a amanecir medio idiota de hecho para jugar de este No sé qué me pasó en estas ¡Uf! Ok, vale Llegamos a territorio enemigo Ahí va chicos Perfecto Bien Bien No, no están ahí No, no están ahí ¡Uf! ¡Sí! Mi espectro no había exagerado cuando dijo Nuestro espectro no había dicho nada No bromeaba cuando se refirió a la guerra total Bien, uno menos Otro menos ¡Uf! 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 ¡Bien! Bien, otro menos ¿A dónde vas, amigo? ¡Bien! Una mejora de bloqueada, me parece bien Guay ¿Ves? A ver, tú majetas, a ver Bien, toma Hay que jugársela un poco con esta arma de hecho Hay que jugársela un poco, no hay que a otra ¿Vale? ya entonces habíamos visto que teníamos una mejora desbloqueada creo que era de la escopeta a ver vamos a ver carga a mano a ver esta arma es más eficaz a mayor distancia me gusta interesante pues vale eso es adelante necesito encontrar la espira sigamos adelante buscaré una posición estratégica pues entonces vamos a buscar wow 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 ostras ay carajo vale tenemos un engrama perfecto eso es bien tú fuera cabros tú fuera tú fuera también esto va a estar protegido por un escudo así que bien vamos vamos granada eso es eso es eso es oh charraco uff vaya charraco del mal hay otro más vale granada granada carajo charraco uff carajo crazy carajo escucha charraco una armada dicho i ¡Bien! ¡Grande! ¡Escapa de Tecmo! Vaya mala puntería que tengo, hermano. En serio. ¡Bien! ¡Bien! ¡Cae! ¡Agargargargarga! ¡Agargarga! Eso es. ¡Sí! Vale, esto es guerra total. ¿Qué voy a pasar? ¿El favor de morirte? ¡Ay! ¡Me activo! Bien Bien, ahora sí podemos Iluminar la hoja, al causar daño con una gran desardosa Este es por recuperación de tu cuerpo a cuerpo, me parece Tiene 91, uff 90 ¿Cuánto es el 85 de aquí? ¡Obvio! ¡Ven acá! ¡Uff! Esa requiere del nivel 19, estamos al nivel 18 ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Quién va a llegar al 19? Así que no es malo ¡Guau! Tenemos aquí un cañón de mano acá ¡Uff! ¡Es ahí poderoso! Vale Nada por aquí Vale Paramos de Rubicón Esa torre de observación en lo alto Allí tiene que haber una forma de localizar la espina ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Es cobarde! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ostras! ¡Hermano! ¡Qué chica! ¡Ven a matar! ¡Y tenemos otra mejora no encima desbloqueada, cosa que me está gustando esto! ¡Bien! 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 Veamos qué mejor tenemos. ¡Oh, me gusta! Este privado alcance es un óptico mental estar agachado, me parece. Probemos ese terminal. ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Dónde está? La encontré. Al otro lado de otra línea defensiva. ¡Uf! Si no sabían que estábamos aquí, ya no hay duda posible. Vale, entonces, ¡adelante! ¡Adelante! Esa debe ser la otra línea de defensa. ¡Ah, interesante! ¡WTF?! ¿Se podía montar esta cosa? ¿En serio? ¡Ah, está mal, está mal! ¡Corre eso, po! Vale Chao, amigo ¡Woo! ¡Andona! Puta, estavones con escudos son más pesados que la greta, amigo Bien ¡Oh! ¡Algo me pegó y no sé! ¡Uy, uy, 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 uy! Espera, creo que tenemos un problema ¡Uy, uy, 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 uy venga muérete una maldita vez desgraciado vamos salgamos de aquí salgamos de aquí porque si no nos van a hacer pebre pero no gracias casi lo han conseguido si que lo digas amigo que se me hicieron pedazos estos eventos hiciste bueno si no tiene a nadie con que jugarlos de hecho estoy cagado me hacen pebre si o si creo que acaban de invitarnos a entrar si y por lo que veo creo que no somos bienvenidos parece nos quieren invitar pero no creo que somos muy bienvenidos que digamos parece una trampa y tiene toda la pinta oh mierda bien otro menos bien otro menos bien boom bitch toma bien tenemos nuestra arma cargada carajo uuuhh uuuhh uuuuuuhh uuuhh 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 uuhh ah que cabrón vamos, ábrete y viene mas huevonajes oh me molestan eso como estabais es huevon en serio ah 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 no ah ah ¡Bien! ¡Chao! ¡Bien! ¡Está lista, amigo! ¡Uy, es cobarde! ¡Mucho cuidado! ¡Siempre que abro puertas, pasan cosas! ¡Iban a pasar cositas, amigo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale! Creo que la limitancia de apariciones... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es por allá! ¡Ah! ¡Es por aquí! ¡Bien! 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 voy bien, perfecto bien, eso de ahí, no grande te escondas, amigo bien no que esta, we y ya, 24 bajas precisas, we me faltaba una nomás un fusil francotirador 86, 96 ven aquí vale podríamos, si me permiten ir con el cañón de mano así como jugando vamos con el cañón de mano justo adelante vale, otra mejora más desbloqueada perfecto perfecto oh, shit vamos, recárgate ¿querís morirte ya de una buena vez? bien 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 bien, gracias bien, gracias vamos a montar esta bien ahora sí vamos a establecer y arreglar los fusiles de explorador me parece me quedaron ustedes dos para desgraciado y tú también bien ufff bien bien A ver, desgraciados, ¿quién más quiere? Guay, tengo que subirme encima, ¿no? Ocúpate de los cabals, yo buscaré la forma de despertar al ojo Vale Pues... ¡Eso es! ¿Dónde está el conducto? Ah, está hacia allá Vale, usemos el conducto No sé muy bien qué va a pasar ahora Ah, shit Ah, shit ¿Se desvaneció todo eso? Oh, mierda Vale, una voz, fight Bien ¡Bien! ¡Bien! Vale, mi querido espectro ¿No? ¿Usa? ¡Eso es! El ojo está cargado Es hora de entrar al jardín negro y acabar con esto Oh, sí Misión concluida Perfecto, buen Y de paso, soy manía de disinuar Cosa que me gusta Uff, muy diverti... Una misión muy divertida, es verdad Muy divertida, buen Bien Bien Tres mejoras Me parece bien Con solo una maldita muerte, dios Uy, un fuzil de fusión Uy, un fuzil de fusión Vale Pues bueno, regresamos Vamos Estuvo mucho en esta misión, de hecho, estuvo bastante buena, me encantó Ahora tenemos que ir al sumerio digital, veamos que nos depara ahí Ah, no Ah, sigue siendo lo del DLC de la Casa de los Novos, con la cresta Ah, vale, o sea que aquí quedan dos misiones más Ah, esta es una misión de asalto, vale Misión de patrullaje Tenemos aquí dos misiones más Tenemos ahí la luna de fogos Pues vale, vamos a desescriptar lo que Los engramas que los que tuvimos aquí, vos Vamos a ver que nos Que nos guardan Como nos vamos a meter el camino AhM ¡Nós! Mira, vamos a entrar! muy buena aquí en Destiny, de hecho sí, o sea ahora tenemos dos misiones más que están abiertas si no me equivoco sube de nivel, tu nivel con esta versión ha aumentado eh, agradezco la oportunidad de estudiar tus ayergos espero que no esté demasiado decepcionado con el nuevo resultado, escriptal que me ha estudiado Raku recompensa por esta versión cuando acaso es un nuevo nivel de reputación ¡Objeto de leyenda! Muda extraña y mota de luz ¡Ah, ok, vale! Vuelve antes de que me aburran ¿Lo tenemos aquí? Vuelve ¿Vale? ¿Vale? ¿En serio? ¿La de los hechiceros? ¡Muy bien, guardián! ¿Sabía que esto iba a funcionar? Sí, pero aquí necesitas este, este clase de hechicero, po Buena suerte, guardián Busca cosechadoras cabal cerca de la zona muerta Todavía estás lleno ¿Te gusta lo que ves? Diría que sí, pero... no Oye, ¿me llevas contigo? ¡No! ¡Esto es porque en base! Oye, o sea, si esto sirve, yo no voy a dejar esto aquí por... por esta estrella de acá ¿Para qué estamos? Y... Esto está mejorado al completo 81 Ven aquí Uff, 95 Yo tengo 90 Uff, 95, yo tengo 90 Me gusta mucho el traje de Sean Un fusil de fusión Un fusil de fusión No A ver... ¿Qué tenemos aquí? Ah, vale, sí, estas son las de sus clases Pero quiero mejorar esta primero, sí Un fusil de fusión Ya montamos esta Ya montamos esta Vale, creo que con eso sería suficiente Bueno gente, ¿qué tal? Sí, dejamos aquí lo que viene siendo este capítulo de Destiny Que en realidad llevo más de 40 minutos grabando De hecho, no quiero extenderme más de lo necesario Y bueno, espero que aquí todos ustedes lo hayan podido disfrutar aquí de esta misión Que estuvo bastante... estuvo bastante guapa esta misión Y bueno, sin más que decirles Like y por favor, si les está gustando el Let's Play Yo soy Crecipro Hazard Y nos veremos aquí para los próximos capítulos de Destiny Shambalai los vivos Cuidados amigos